Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Espero su apoyo de mil me gusta por el amor de Zeyal. Zeynep se adelanta a Ali. Él no la dejará ir. Te golpean por detrás. Luchas honestamente. Piensa en tu hermana, si te pasa algo, ella no podrá vivir. Dice que te lo ruego, no te vayas. Todo pasó por mi culpa. Dice que si te pasa algo no puedo soportarlo. Sin embargo Alil se sube al coche. Pero no puede llegar muy lejos. No puede soportar por mucho tiempo el estado devastado y lloroso de Zeynep. Él regresa. Lo levanta del suelo. Se seca las lágrimas. Alil, tienes razón, no entristeceré a nadie por ese tipo. Dice que nadie. Zeynep dice que hiciste lo correcto. Alil pregunta, ¿deberíamos irnos a casa ahora? Luego se suben juntos al coche y salen a la carretera. La tensión en la mansión se calma gracias a Eren. Selma y Eren hablan en la puerta. Entre ellos se produce una conversación muy amistosa. Selma elogia a Eren. Naturalmente Eren también tiene palabras de elogio para Selma. Eren duda cuando se trata del tema de su familia. Selma pregunta, ¿estás en problemas? Eren, este es un tema largo, tal vez hable de ello otro día. Por supuesto, si quieres escuchar, dice. Selma, por supuesto, lo que quieras. Entonces Eren abandona la mansión. Zeynep y Alil llegan a la mansión. No puedo perdonarme ante Zeynep Alil. No puedo aliviar tu dolor, pero cualquier cosa que pueda hacer. Alil dice SHHH está bien y se seca las lágrimas. Él dice que tengan cuidado. Dice que si actúas así, lo revelarás todo. Mientras Zeynep y Alil hablan, llega Songul. Songul dice que tenemos que hablar. Zeynep dice que déjame comprobar el nuestro. Él pregunta, ¿necesitas algo? Alil toca el brazo de Zeynep. Él dice que no te preocupes. Vete tú, continúa. Songul se da cuenta de lo sucedido. Algo salió mal. Zeynep y Alil dicen que están juntos. El fuego y la pólvora no van juntos. Pero aquí el fuego y la pólvora bailan el tango, y yo estoy mirando desde la primera fila, dice. Ata a Asuna Gulce. La señora Yusuf Nevin no puede encontrar a Gulce en casa. Él pregunta, ¿a dónde fue esto? Yusuf sospecha de Akan. Sin embargo Akan no puede entender lo que está pasando. Zeynep sírvete a la familia. Alil intenta acercarse a su hermana y le duele el hombro. Alil va a su habitación. Zeynep lo sigue. Él viene a ella. Él la ayuda a vestirse. Mientras tanto, desea haber resultado herido. Songul escucha su conversación. Se entera de la lesión. Alil, deja de culparte. Dice que yo causé esto. Si fuera socio contigo. O si lo hubiera comprado no habríamos experimentado estas consecuencias. Me gustaría que vieras las consecuencias de tus acciones. Pero dice que esto es demasiado. Él dice, ¿qué haría si te pasara algo? Yusuf se da cuenta de que algo le pasó a Gulce. Él ve esto y desaparece sin llevarse el pendiente. Es consciente de que esto no es normal. Zumrut Aan comienza a presionar a Zeynep. Dice dime dónde estabas. Zeynep dice que descanse un poco. Entonces la señora Zumrut dice que me cante una canción popular. Songul dice que es una herida, ¿qué significa esto que estás haciendo? Encuentra una gasa ensangrentada en la habitación de Alil. Entonces Alil está herido, dice. En cuanto a Kursat, apenas logramos escapar de la gendarmería. En ese momento íbamos a matar a Zeynep. Dice que nos metimos en problemas. Cada vez que Zeynep ve a Alil, le pregunta si está bien. Asu llega a Merve. Le pregunta si hizo el trabajo que le asignaron. Yusuf encuentra el teléfono de Gulce. Se entera de que habló por última vez con Suna. Sale de la casa en el momento exacto en que desapareció. Llega a la casa de Suna. Le pregunta a Suna sobre Gulce. Sin embargo, Gulce responde descartándolo. Aila habla con Zeynep mientras sale de la mansión. Dice que a Tekin le salen los ojos. Zeynep pregunta, ¿pasó algo? Aila dice que probó suerte. Zeynep va con Alil, pero Alil no está. Zeynep tiene miedo. Dice que espero no haber ido tras Kursat. Zeynep no se equivocó en absoluto. Alil encuentra a Kursat y lo golpea. Dice que le dije que lo haré responsable. Después de que Suna escapa de Yusuf, llega a Gulce. Dice que tu fin ha llegado. Zeynep espera el camino de Alil. Tan pronto como Alil entra por la puerta de Conak, Zeynep se para frente a él. Estaba tan preocupado por ti. Alil dice gracias, pero no fue necesario. Zeynep sostiene el brazo de Alil. Ve que tiene la mano herida. Alil pregunta, ¿qué hiciste con voz llorosa? Cuando Alil no escucha nada, dice, dime qué hiciste. Zeynep pensará que Alil le hizo algo malo a Kursat. Zeynep tiene mucho miedo de que Alil haya hecho algo mal. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.